...para llegar antes y mejor a todas nuestras plataformas, trascendiendo las plataformas. Acá se hacen todos los productos de Artear. El 13, Fashion TV, Ciudad, Magazine, TN, Todo Noticias, Canal A, El 12, Cuchinare, Quiero, Volver. Todos los canales de aire, todos los canales de cable, todos los sitios de internet de Artear y por supuesto, todas las redes sociales de esas plataformas. Es una redacción pensada desde cero, construida desde cero para que podamos estar todos los formatos juntos bajo un mismo techo y trabajar más rápido para que la noticia llegue antes a la gente. Es un resumen adaptado a nuestros usos y costumbres de las mejores redacciones del planeta. Los invitamos a recorrerlo. Hasta el 9 de diciembre de 2014, esto era la terraza de Artear. No había nada. Ese día comenzó una construcción de 2.600 metros cuadrados y el equivalente a cuatro pisos de altura. Este espacio fue concebido y construido bajo el concepto de redacción escénica. ¿Qué significa eso? Que fue pensada para salir en vivo por televisión. Desde cualquier lugar, si uno ponga una cámara en el fondo, siempre va a salir bien. Pero además, el estudio cuenta con cuatro mini estudios adentro de este espacio escénico. El más llamativo de todos es el estudio Croma. El Croma es esto que ven en tiempos de redes sociales. Es un estudio con infinitas posibilidades en un solo lugar. Todos estos estudios trabajan con 14 cámaras robóticas distribuidas a distintos lugares de la redacción que trabajan junto con tres consolas de mini estudios. Contamos con dos pantallas gigantes, gigantes en serio. La más grande tiene 12 por 4. Tenemos toda la posibilidad de ver lo que está pasando en todos los canales a la vez en los móviles, en las mochilas, en las cadenas de noticias. Todo en un mismo lugar. Tenemos lugares previstos para todos. Reuniones grandes, reuniones de dos, reuniones mediales. Cada lugar de la redacción tiene una vida. El sitio para que podamos encontrarnos y trabajarnos. Tenemos el Coffee Point, que es el lugar para ir a tomar un café, un té, un mate. Lo que uno quiere es tener un poquito más de intimidad. Y arriba, el comedor, que se usa durante buena cantidad de horas del día. En síntesis, la redacción más moderna de América Latina, con lo último en tecnología aplicada a la información para estar a tono con los tiempos que corren. Más allá de cualquier plataforma, televisión de aire, sí, televisión de cable, por supuesto, internet, para eso se hizo esta redacción. Estamos preparados para todo. Redacción abierta, una puerta al futuro. ¡Oh, qué lindo es mostrarle nuestra nueva casa a la gente! Es como cuando te mudás, que no ves la hora de abrir las puertas. Y finalmente pudimos hacerlo. Finalmente pudimos hacerlo. Juanita lo está viviendo. Yo estoy muy emocionada, pero yo estoy emocionada. No sé si es la sensibilidad del embarazo o qué. Estoy re movilizada. Bueno, esta emoción la vamos a compartir en un ratito. Vamos a seguir compartiendo esta nueva casa que tenemos con este Noti 13, con nuevo logo y renovamos la música también. Vamos a contarles toda la información a partir de ahora. Los títulos. José Luis tenía 25 años. Estaba casado y era papá de dos nenas. Fue a comprar una pizza cerca de su casa en La Ferrera y terminó asesinado por delincuentes. Sebastián. Así es Luis, un balazo en el cuello. Lamentablemente sufrió este joven de 25 años delante de su familia cuando venía a comprar la cena. Después de trabajar todo el día, vino con su familia, lo asaltaron otra vez estos delincuentes que están al voleo. Lo mataron y escaparon. Y se llovió todo. Los pronósticos habían anticipado, pero igual sorprendió la intensidad de la tormenta. Y en varias zonas de la ciudad y del Gran Buenos Aires, la lluvia dejó muchos problemas. Martín. Esperá, esperá, esperá. Sí, exactamente. Árboles caídos y calles anegadas, como aquí en Doxud, donde todavía, y aun cuando la tormenta terminó hace varias horas, el tránsito todavía no quedó restablecido. Una tormenta que tomó a todos por sorpresa. En minutos se lo vamos a contar aquí en el Noticiero 13. Entraron a robar a una pizzería de Villa Lusuriaga, en La Matanza. Un policía retirado y ex agente de la SIDE intentó evitarlo. Hubo golpes, empujones y dos disparos asesinos. En minutos demostramos el video de un asalto salvaje. Gracias. 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 Gracias.